La Fidelidad La Fidelidad La Fidelidad Yo soy de los fieles de aquellos que guardan la fidelidad Y no me cuesta ser bien sincero siempre con las muchachas que quiero Ay mi vidita, y a mi me cuesta ser bien sincero siempre con las mujeres que quiero Ay mi vidita, tienes que creerme, tienes que creerme Para qué querer ser fiel, si tú al final no me vas a creer, mejor ser infiel Para qué querer ser fiel, si tú al final no me vas a creer, mejor ser infiel Por qué querer ser fiel, si tú al final no me vas a creer, mejor ser infiel Para qué querer ser infiel, si tú al final no me vas a creer, mejor ser infiel ¡Gracias! ¡Gracias!